Música Serán cuatro regidores del Ayuntamiento de Jalapa los que soliciten licencia, ya sea temporal o definitiva para separarse del cargo, reveló la Presidenta Municipal Elizabeth Morales García. El miércoles prevemos que serán en total cuatro regidores los que van a solicitar permiso o licencia para separarse, pero aún no tenemos todas, tenemos ya indicios de que serán cuatro, todavía no tengo información hasta que ellos metan su permiso, si son temporales o son definitivos, pero en la sesión de este próximo miércoles, que tenemos sesión ordinaria, estaremos haciendo del conocimiento de las licencias que se hayan presentado. Música